Sobre las exportaciones, el mismo documento que exhibe el diputado tiene el detalle de quién manda y quién recibe. Por tanto, otra falsedad es acusar que sea un transporte de oro del Banco Central de Bolivia. Eso es absolutamente falso y ha sido ya también desmentido por un comunicado oficial del Banco Central. Los dos despachos de oro que se han hecho los días 26 y 27 a través de Bolivia Nevesión son exportaciones de oro absolutamente regulares de empresas privadas de Bolivia que hacen una exportación oficial. Y esas exportaciones se han hecho de esa manera siempre, y no solamente en Bolivia Nevesión, sino en varias otras empresas. Le preocupa al diputado que el oro vaya en avión, y también corresponde aclararle que en realidad todo el oro del mundo, por las razones de valor, normalmente se manejan en aviones, por seguridad. Las dos exportaciones que se han hecho el día 26 y 27 de abril han cumplido primero con todo el procedimiento que establece el Senarecom. El Senarecom es el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales. Es la primera entidad que regula este tipo de movimiento. Luego se hace un trámite con aduana, finalmente con FELC-N, y recién llega al transportador, que en este caso es Boliviana de Avesión. Nosotros, como Boliviana de Avesión, solamente hacemos el transporte aéreo. El transporte hasta el avión y desde el avión es hecho por empresas especializadas en transporte de valores. Entonces, corresponde aclarar también que Boliviana de Avesión cumple el rol de transportador aéreo, solamente de ese tramo. Y como exportadores, las empresas privadas que han hecho esta exportación han cumplido con los documentos que han sido presentados a las entidades antes mencionadas. Eso es básicamente lo que queremos aclarar. Y por supuesto, lamentamos que un legislador, primero, no esté al tanto de los convenios de aviación internacional. Y segundo, divulgue información que para efectos de seguridad es de cuidado, porque entendemos que no se puede decir en qué vuelos o en qué medios de transporte se está llevando altos valores, como en el caso del transporte de oro.